Muchas gracias, Adán. Mientras, lo que empezó como un robo en una tienda de maquillaje terminó con algo peliculesco, esto en Carmel Mountain. Una decena de patrullas persiguiendo a la camioneta donde intentaban huir los sospechosos del robo. Un sujeto eventualmente salió del auto y con las manos en alto se entregó. Pero luego la camioneta aceleró por sorpresa hasta llegar a Mission Valley, donde eventualmente una mujer salió corriendo y a toda prisa se atrevió a cruzar todo el freeway hacia un campo aledaño en la carretera 15 Sur. Otra mujer con dificultades para caminar quedó cerca de la camioneta. Oficiales estaban listos ya con los perros entrenados para ayudar a detener a las sospechosas, pero no fue necesario al fin de cuentas.